Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en TCL 30 SE. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la pestaña System, es la última pestaña de aquí y aquí pulsamos la cuarta opción Languages and Input y pulsamos la primera opción Languages y luego pulsamos aquí Add Language y buscamos aquí Español, esta aquí, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, por ejemplo España y esta como ves el idioma ya está añadido y ahora para cambiarlo hay que simplemente pulsarlo así y ya está como ves el idioma, bueno del sistema ya está cambiado, para eliminar uno de los idiomas del dispositivo y de la lista de aquí pulsamos aquí arriba a la derecha, luego pulsamos Eliminar, marcamos Inglés, pulsamos aquí, confirmamos y ya está como ves el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!